Pensando que tal vez mujer, mi amor lo desprecies, vive mi corazón por ti, enfermo de dolor, dolor que sé que aumenta en mí, extraña desesperación, pues partiré muy lejos, llorando tu amor. Sé que con el tiempo me olvidarás, y que nada te importa mi ausencia, pero el recuerdo en ti consumirá, la frágil barca de tu negra conciencia. Sé que me matas con ese olvido, pero el destino así ha querido verme sufrir, decepcionado, pero a tu lado yo he de morir. Sé que me matas con ese olvido, pero el destino así ha querido verme sufrir, decepcionado, pero a tu lado yo he de morir.